Hola chicos, vamos a arrancar, vamos a arrancar con este paso. En el capítulo anterior habíamos hecho, entonces, el abrir, levantar y subimos la pieza. En el capítulo anterior subimos, ahora vamos a pasar a darle la forma. Para eso vamos a bajar un poco la velocidad. Y vamos a poner mano izquierda adentro y mano de la mano derecha afuera que nos contiene. Entonces, vamos a empujar hacia afuera y ahí va cambiando la forma. Todo esto hay que hacerlo con mucha concentración porque este es el momento donde en la película se le va la mierda todo. Es cuando, bueno, ya están en un momento ellos donde se tiene que ir todo al joraca. Pero en este caso, que no está Patrick al lado mío. Bueno, están en un momento. Subís un poco la pared acompañando la forma. Entonces te va a quedar mejor la curva. Bueno, ahí ya le dimos la forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a mostrar cómo cortamos un poco. Este me da su ok. Vamos a cortar. Estoy bien. Ay, Nico, el aire este sigue estando. ¿Qué aire? A veces, viste, cuando en el episodio 1 amasamos y abrimos la masa para ver si tenía aire. Bueno, acá vení, ¿ves? Tiene un agujerito que eso se ve que es un aire que le quedó a la silla. Lo van a encontrar a Nico cuando se rellena. Y esto que está así, pero que a mí no me gusta que quede así, lo vamos a emparejar. Mira, Nico. Tiene aire. Sí, esa es la burbuja de aire. Pero después la rellenamos, no pasa nada. Vamos a mostrar. Quedó claro entonces lo que hicimos. Sí, le dimos la forma. De lo que teníamos levantado, le dimos la forma para afuera para hacer el bowl. ¿Está bien? Vamos a cortar un poquito el borde. Ahora esta parte la va a hacer él porque es el borde. Para emprolijar. Vamos a cerrar un poco. Sí, quedó muy abierto. Después vamos a abrir. Ahí. Me encantaría que ustedes puedan tocar esto porque es genial. Marcamos. Y sin miedo. Eso. Y ahí frenamos. Y me la cortaste. Ahí. Gucha. Entonces ahora dale velocidad. Y le arreglamos un poquito. Y le arreglamos un poquito. Entonces lo que hicimos fue que quede... Pareja. Pareja. ¿Sí? Una vez que está terminada ahí, vamos a limpiar la pieza. Sí. Sí. Como yo estaba haciendo recién con la esponja. Con la esponja. ¿No? Con la esponja. Sin agua. Vamos a sacar el agua del interior. Es lo que yo les digo. Es lo que yo les decía al principio. Que con un... No, esto es real. Con un pedazo de arcilla y una materia así simple, mirá lo que estamos haciendo. Es hermoso. No me olvides. En el próximo capítulo vamos a pasarle una lama por afuera para emprolijar la pared. Y para sacarle también el agua que tiene la pieza. Porque ahora empieza el proceso de secado para que podamos trabajarla en el próximo capítulo. Perfecto. Es todo eso en el próximo episodio. Perfecto. 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 Gracias.